Andalucía ha hecho una gran apuesta por el golf y en los últimos años se han multiplicado los campos en el sur de España. Haciendo un repaso a los mejores campos andaluces, no podemos dejar de hablar del Real Club de Golf de Sevilla. Situado en la capital andaluza y diseñado por José María Olazábal en 1991, se ha considerado el tercero en el ranking de los mejores del país. A pocos días de la celebración del Open de Andalucía 2009, nos damos una vuelta por el campo que será su sede. Es un torneo nuevo, está en la tercera edición y que por tanto estamos trabajando con la Junta de Andalucía para que el gol, no solo en la Costa del Sol, sino también en Sevilla, en Andalucía Occidental, pues tenga el predicamento que tiene. El esmero con el que cuidan cada detalle del campo les ha permitido albergar torneos tan importantes como la Copa del Mundo en 2004 y el Open de España en 2008. De las cosas que más cuesta y que más tiempo dedicamos para preparar el campo, para no tener ninguna queja ni nada, son los bankers, aunque es un obstáculo, pero conseguir que los bankers sean homogéneos y estén en buenas condiciones, pues es una de las cosas que más trabajo tiene. La situación del Real, a pocos kilómetros de Sevilla, marca la diferencia respecto a otros campos de la misma calidad. Creo que hacemos un tándem fenomenal la ciudad de Sevilla, con nuestro campo de gol, con el mantenimiento y con el dado de competitividad que tiene este campo y tal, para grandes eventos. Sabes de muchísimos campos donde se celebran eventos maravillosos, en resorts o por ahí perdidos en Irlanda, y yo no conozco ningún campo en una ciudad, en una ubicación con unas condiciones más características como estas. Pero en definitiva, la historia de un campo se forja con los momentos que se han vivido en él. La Copa del Mundo era muy divertida, porque como además sigues en un país, iba por países, y encima jugaron tan bien que estuvieron Sergio y Miguel Ángel hasta el último hoyo ahí, dando el callo, pues espectacular. Y en el Open de España el año pasado igual, también estábamos ahí con los dos españoles, Miguel Ángel otra vez, y al final ya encarrido, y tenía el público sevillano entusiasmado. El Real Club de Golf de Sevilla ya tiene unos cuantos momentos históricos que contar.